...que quedaron de este fin de semana. Buen fin de semana, como siempre te preguntamos para los arqueros. Buen fin de semana, tuvimos buenas acciones, tenemos muy buenas atajadas, así que vamos a comenzar por esta. Y las malas no las vamos a mostrar igual. Sí, vamos a empezar por esta. Creo que la parábola lo termina confundiendo a Juan Carlos Solá y en algún momento que pierde noción de hacia dónde va la pelota y hacia dónde está yendo él. Son complicadas estas pelotas aéreas. Es una pelota que en el retroceso uno no ve que viene por el otro lado y muchas veces quedás un tanto perdido. Creo que esto fue lo que le pasó a Olave y que lo deja un tanto fuera de la jugada. Acá hay una muy buena toma de decisión por parte de Mariano Andújar que con un saque largo genera este duelo de uno versus uno. Y después muy buena la reacción por parte de Martín Arias que espera muy bien parado sobre el primer palo y resuelve de manera eficaz esa pelota, ese disparo bajo sobre el palo derecho. Creo que en ambos casos fue buena la acción, tanto en el saque de Mariano Andújar como en la respuesta de Arias. Porque había visto que se tiraba en el segundo palo. Exactamente. Acá hay un excelente ataque al control por parte de Mariano Andújar. Fíjense cuando el jugador de gimnasia para la pelota de pecho, que la para larga. Andújar ataca hacia adelante con sus manos, ataca ese pique y le evita la posibilidad de una definición limpia. Estuvo muy rápido el arquero, eso es propio de un arquero que ha tenido un pasar por el fútbol europeo, sobre todo el italiano, que tanto inculca el tema de atacar la pelota hacia adelante. ¿Qué pasó en esta? En esta hay un desvío que le modifica la trayectoria del balón a Luis Ardente y lo deja como arrancando tarde, fíjense que se termina tirando hacia atrás, pero ahí, fíjense, ahí hay un desvío que le modifica la trayectoria y Ardente como que tiene que modificar ese gesto que termina siendo ineficaz. Y en este caso, yo veo que la pierna de la barrida, me parece que no es malo el recurso de querer barrer con las piernas, en este caso, por parte de Sara. Sí, yo creo que cuando el disparo le viene muy encima del cuerpo, como que le queda trabada una de las dos piernas, sobre todo a la izquierda, y no termina de hacer el gesto como él hubiese querido. No logra hacer el gesto de barrida con la pierna de una manera limpia. Y en este caso, vemos un mal rebote por parte de Alan Aguero, que no logra direccionar hacia un costado ese remate. Lo veo que queda un poquito pasado con las manos direccionables. Sí, hacia el costado, sí. Creo que las manos le quedan un poquito pasadas y termina dejando el rebote hacia el medio. Hay que ver, si nosotros no nos damos cuenta acá, pero hay que ver si no se le mueve el balón en el disparo. Creo que nadie mejor que él para decir eso. Y acá hay una muy buena proyección, cómo prolonga la trayectoria del balón. Fíjense que solamente acompañando con la palma de la mano hacia arriba, hace que la pelota se desvíe, salga por encima del horizontal y haya una muy buena respuesta de Matías Vega en este caso.